Analizando el fútbol, lo que pasó en la jornada de hoy en la cancha del Samuel Baca Jiménez. El partido que jugaron Sport Boys con Blooming, una victoria sorpresiva del equipo de Sport Boys, que en pocos minutos liquidó al plantel de Blooming. Mancón, antes del primer minuto, anota el 1 a 0 para Sport Boys. Es raro en un Blooming que había ganado en el debut de Mauricio Soria. El cuadro guarneño fue mucho más que su rival. Lo demostró claramente la apertura del marcador con este tiro de larga distancia que sorprende al portero Baca. Aparecía centro, se le metió el arquero. Volvió después de una suspensión con poco éxito Baca. Y antes del minuto estaba 1 a 0. Un poco exitoso el reflejo en esa jugada. Luego Anderson va a marcar el segundo gol a los 8 minutos. Es decir, en menos de 10 minutos el partido estaba resuelto. Ahí se perdió el empate, el conjunto de Blooming. Y luego llegaría este tiro libre que lo resuelve de esta manera. Bien cobrado por Anderson. 2 a 0 para Sport Boys. Lejos del alcance de Baca. Terreyra a los 35 va a marcar el 3 a 0. El portero que resuelve, Blooming intenta reaccionar. Sólida la presencia de mercado en el acto de Sport Boys. Y aquí el rebate violento de Ovejero que pega en el portero. Del rebote otra vez. Blooming que ensayaba la opción, la posibilidad de ir a buscar el partido. Y otra vez Blooming. Pero no fue fino a la hora de culminar el equipo celeste. 35 minutos. Enredo total. Y aprovecha Ferreira para arrebatar con violencia. Y establecer el 3 a 0. Era absolutamente superior el plantel de Klausel. Estaba desconcertado el conjunto de esos. Un rebote y el disparo de derecha. A esas alturas ya para Sport Boys el partido estaba resuelto. Lo estuvo hasta el final. Absolutamente. Y en la salida otro error del equipo de Blooming. Esas salidas imprecisas están en lugar. Hay estas cosas que en el fútbol que terminan siendo gol. Terminan siendo golea. 43 minutos 4 a 0. ¿Por qué? Un jugador que sale con la pelota así. No tiene la habilidad suficiente. Toque de primera. Arriesgan a contrapié de todo el equipo para provocar la reacción y el contragolpe que culmina en gol. Viejo defecto en el fútbol nacional. Gran parte de los errores en salidas. Esto es penal. Amarilla para el jugador Gaitán. Y convierte el tanto al mirón a los 15 minutos del segundo tiempo. Y ahí terminó todo. 4 a 1. Victoria de Sport Boys sobre Blooming. Dura caída. Y pudo haber, se amplió la cuenta. Ahí Bacar sube bien. Tras el carzazo justiniano. Derrota que provocó el enojo de la parcialidad o de buena parte de la parcialidad del Numinista.